El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará A fuentes tranquilas me conduces Me guías por los senderos Por el honor de tu nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará Por cañadas oscuras yo marcho Nada temo porque vas conmigo Tu barra y callado me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me faltará Preparas una mesa para mí Enfrente de mis enemigos Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me faltará Tu bondad y misericordia Me acompañan todos mis días Y yo habitaré en tu casa El Señor es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Sinis No Fuentes